Bienvenidos una vez más a economías de casa. En el día de hoy se iremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos el criterio del flujo neto total para la selección de inversiones. El criterio del flujo neto total por unidad monetaria comprometida es un método estático de selección de inversiones que consiste en dividir la suma de todos los flujos de caja de una inversión entre el desembolso inicial. Es decir, el flujo neto total será igual al sumatorio de todos los flujos de caja divididos entre el desembolso inicial. Como veis es bastante fácil de calcular y según este criterio las empresas solo podrán realizar aquellas inversiones cuyo flujo neto total sea mayor de 1. Es decir, aquellas inversiones que le reporten a la empresa más dinero del que desembolsó en un primer momento. Ya que en el caso de ser menor de 1 la empresa no recuperaría el desembolso inicial y estaría perdiendo dinero. A diferencia del otro método estático de valoración de inversiones que es el payback y que hizo un vídeo explicándolo que te dejo aquí en las etiquetas, el CNT sí que tiene en cuenta todos los flujos de caja pero sigue manteniendo el inconveniente de no considerar los cambios del valor del dinero con el tiempo como si lo hace el ban que también tejo el vídeo por aquí donde explico este criterio de selección de inversiones. Sin embargo, como mejor se aprende este criterio es viendo su aplicación entre los proyectos posibles cuyas características son las siguientes. El proyecto 1 realiza un desembolso inicial de 100 euros y recibe el primer año 60 euros, el segundo 40 y el tercero 20 euros. Por otro lado, el proyecto 2 realiza un desembolso inicial de 80 euros y recibe el primer año 20 euros, el segundo 30 y el tercer año 70 euros. El CNT del primer proyecto sería igual a la suma de los tres flujos de caja divididos entre el desembolso inicial, por lo tanto 60 más 40 más 20 serían 120 euros. Lo que dividido entre el desembolso inicial que fue de 100 euros nos da un FNT o flujo neto total de 1,2. Por otro lado, el FNT del segundo proyecto sería de 20 más 30 más 70 euros, lo que da un total de 120 euros. Estos 120 euros divididos entre el desembolso inicial que en este caso fue de 80 euros nos daría un FNT o flujo neto total de 1,5. Como vemos, los dos proyectos serían realizables, ya que ofrecen un flujo neto total mayor que 1 en los dos casos. Sin embargo, como solo podemos elegir un proyecto, elegiríamos el segundo, ya que tiene un flujo neto total mayor que en el primero. Es decir, mientras que en el proyecto 2, por cada euro invertido recibimos 1,50 euros, en el proyecto 1, por cada euro invertido solo recibiríamos un euro con 20 céntimos. Por lo que podemos deducir que a mayor FNT mayor será la rentabilidad que consigamos. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo dos vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.